Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Kerbal Space Program, como ya habréis podido comprobar en el título del vídeo, hoy vamos a realizar una de las propuestas que nos habéis hecho uno de vosotros en la cajita de comentarios del vídeo anterior y se trata de la siguiente. Tenemos que, bueno, la persona que ha realizado la propuesta dice, sugiere una cosa, podrías ir subiendo el calor en la tierra 0,5 grados cada año, así podríamos ver lo que pasaría con el calentamiento global, lo que tardan de retirse los polos o hacer desértico el planeta. Muy bien, pues Erika, muchas gracias por este comentario y muchísimas gracias por esta propuesta y así que vamos a ello. No puedo subir la temperatura de la tierra día a día, o sea, quiero decir, yo no puedo venir aquí al editor y subir de grado en grado, ya que finalmente, por ejemplo, vamos a intentar ponerlo en 14,5, ¿vale? Entonces, automáticamente, con el paso del tiempo, esto se va a ir, bueno, pues, ¿cómo decirlo? Eh, uy, 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 va a estar aquí mucho. Se va a ir acabando, ¿ves? Poniendo en lo normal. Así que vamos a jugar con otras cosas. El calentamiento global no es más que debido a un cambio en la atmósfera terrestre, el calor y la energía del sol quedan atrapados en la tierra y no se van hacia el exterior. Así en muy resumidas cuentas por una persona de letras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar de la misma forma con la que jugábamos cuando creábamos nuestro sistema solar. Vamos a empezar, por ejemplo, poniendo el albedo en 40. El albedo es, como veis, lo que refleja y lo que absorbe la luz solar. Vale, entonces vamos a empezar por 25, bueno, 27. Empezamos por 27, ¿vale? Cada segundo nuestro son un mes en la tierra y estamos viendo que la temperatura está aumentando. La temperatura aumenta, ya tenemos una temperatura media de 14 grados, lo cual es bastante. Vemos que por el momento no ha sido nada tan afectado, ¿no? O sea... Vale, esto es muy rápido. 0,5. Por favor, 0,5. Gracias. Son menos. Podría venir bien. Vale, ahí. Vemos que por ahora no hay ninguna zona especialmente desértica. La temperatura sigue subiendo. África sigue igual. España, España, España sigue también prácticamente igual. Los polos están donde tienen que estar. Pero la temperatura sigue subiendo, o sea... Ojo, la temperatura sigue subiendo. Vale, ahora vamos a poner un segundo, son tres meses. La temperatura media actualmente acaba de subir a 16 grados, ¿vale? Mira, lo vamos a ver mejor aquí. Creo que aquí lo vamos a ver muchísimo mejor. Sigue habiendo hielo en gran parte del planeta, incluso creo que hay zonas que se han vuelto más frías aún. Las zonas cálidas siguen siendo las zonas cálidas, pero parece que hay zonas donde el frío se ha asentado más. Vale, temperatura media... Sigue subiendo la temperatura. Ahora mismo tenemos una temperatura media de unos 17 grados. 16, 17... Sí, casi 17. Ya hemos alcanzado los 17 grados. Vale, se mantiene es la cosa. Por ahora no hay, parece, ningún problema. ¿Veis? Por ejemplo, ahora tenemos estación de... No sabría decir de qué. Es que hay mucho verde, por eso digo. O sea, vemos que hay verde. Esto no es verano en el hemisferio norte. Ahora mismo, perdón, esto tiene que ser primavera-verano ya que el hielo se está retirando. Vamos a seguir... Uy, perdón. La temperatura que... Vale, se mantiene por los 17, ¿vale? De acuerdo, vamos a ir a algo más bestia, ¿vale? Vamos a ir a unos... A un albedo de... 22. Vamos a ver qué pasa. Vale, subimos a los 18. Y como veis, hay un cambio entre verde de... Mira, lo veis aquí. Aquí lo vais a ver muchísimo mejor. Un cambio entre el verde de primavera y el verde de... Ay, mira, es mucho mejor. Tenemos un cambio entre el verde de primavera y el verde de... Bueno, perdón, el verde no, perdón. El blanco de invierno. Muy bien, seguimos moviendo. Llegamos a los 20 grados de media en la Tierra. Subimos a 21. Y creo que por ahora... Parece que por Estados Unidos el deshielo se nota un poco. Fijaos en Alaska. O sea, Alaska ahora mismo se ha prácticamente derretido en su gran mayoría. Alaska está completamente casi derretida. La Antártida sigue. O sea, la Antártida... Sí, la Antártida sigue. El Ártico... Está prácticamente descongelado. Pero también hay que pensar... Bueno, sería verano en el hemisferio norte. Sería verano. Y el Ártico... Bueno, el Ártico se mantiene. El Ártico se mantiene. Empezamos, bueno, en la zona de China. Así que es muy desértica esta zona. No habría problema. Vale, seguimos aumentando. Llegamos a los 22 grados... 21. No subimos más, eh. 20, 20, 20, 22 grados de media es lo máximo que tenemos. No podemos subir por ahora mucho más. Lo voy a hacer un poco más pequeño porque creo que esto molesta. Vale, así mejor. Vale, seguimos en el albedo. Y vamos ahora a bajar a 0,15, ¿vale? Esto ya sería... Me parece que es muy hardcore ya. O sea, me parece que es una gran cantidad. Bastante grande. Un albedo muy, muy grande. Y creo que... A ver, sería... Sería... No soy expertos en esto, obviamente. Pero creo que sería una contaminación muy, muy elevada para poder conseguir esto. ¿Cómo puedo cerrar esto, por favor? Gracias. Vale. 22, 27 grados de media. Estados Unidos que se mantiene muy verde por esta zona de aquí. El Ártico se mantiene. La Antártida se mantiene. Voy a buscar para coger de referencia España. España se mantiene. No hay mucho problema. Por ahora parece que no hay mucho problema. O sea, la temperatura parece que no... No tal. O sea, vale. Es muy elevada. Obviamente, esto provocaría una serie de... De problemas agrícolas, ganaderos, etc. Pero obviamente en este juego no lo tenemos tan posible. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a aumentar un poquito. Voy a ver. Voy a jugar con la atmósfera. Voy a jugar un poco con la atmósfera. Vale. Voy a aumentar... Ay, ay, esto era un 8. Vale. Voy a aumentar un poco la masa de la atmósfera. Ya que obviamente si emitimos gases de efecto invernadero... Digo yo, no lo sé. Vale. La atmósfera deberá aumentar en algo. En algún tipo de cantidad. Vale, con esa cantidad no se ha visto para nada deformada. No pasa prácticamente nada. Voy a subir hasta los 9 aquí. Temperatura media también la mantenemos. Voy a subir un poco más. Lo voy a subir hasta 8 elevado a 18. Aquí ya deberíamos de apreciar algún cambio, ¿no? Vale. Vamos a bajar la velocidad. Vale, buena velocidad. Asia sigue igual, sigue igual, sigue igual. Y España que sigue exactamente igual con su verde, el verde de Europa, etc. Bueno, vemos que la temperatura... Vale, vamos a darle caña. O sea, quiero decir, vamos a meterle un segundo, un año. No, vemos que no hay mucho problema. Nos estamos acercando al momento crítico, que son los... Los... Los cincu... Los cincuenta. Voy a poner definitivamente esto en uno, que es... Me parece que es algo muy, muy hardcore. Puede que hayamos perdido un poco de agua, ¿no? Quizás. Puede que hayamos perdido un poco de agua, no lo sé. Diría que no, pero no lo sé, la verdad. Vale, la temperatura ya está en una media de 33 grados, lo cual esto sí que sería bastante apocalíptico. Pero parece que en este juego no lo detecta como algo tan, tan, tan peligroso. Como vemos, los polos siguen. Ambos polos siguen, sí, ¿no? Bueno, este ya está deteriorado, ¿eh? O sea, dejad de poner la luz. Iluminación linterna. Vale, no. Bueno, sí, aquí ha perdido un poco. Ha perdido un poco por esta zona de aquí. Y la verdad es que el color de la atmósfera se ve un poco distinto. Ya no sé si es azul. O sea, la atmósfera sí que ha cambiado un poco su tonalidad. Vale, vamos a hacer una cosa más. Lo más hardcore, ¿vale? Vamos a ir a algo muy hardcore. Vamos a subir esto a 10 atmósferas, ¿vale? Es algo heavy, ¿vale? Es muy heavy. Es una cosa que en la vida real no tendría sentido. Pero vamos a subir, a ver qué pasa. Vale, vamos a subirlo a más. Vamos a meterle unas 100 atmósferas. Lo cual sería un efecto invernadero extremo. Muy próximo quizás al de Venus. Y no, se mantiene ahí en 32 grados. Todo sigue bien. No hay ningún tipo de problema. Creo que lo que sí que ha pasado... Lo que sí que ha pasado es que no hay... El invierno no es tan pronunciado. El invierno no llega hasta las zonas bajas de Europa. Eso sí que es verdad. Pero... Quitando eso, de que el invierno no llegue hasta Europa, no hay mayor peligro. Quiero decir, antes os acordáis que el planeta, todo este hielo, bajaba y subía, bajaba y subía, bajaba y subía. Bueno, pues en este caso, con estas condiciones extremas, porque realmente son extremas, no habría ese tipo de problema. Realmente, o sea, problema. Bueno, relativamente. O sea, el hielo no avanza desde los polos. Y aquí vemos que con una temperatura media de 33 grados, sí que ha habido una gran descongelación. Una gran, gran descongelación. Mientras que con lo otro se notaba, sí que se notaba, pero no de forma tan extraordinaria como ahora. Aunque claro, esto en la vida real tiene unos efectos totalmente distintos, obviamente. Aumento del nivel del mar, cambios en las temperaturas regionales, que los problemas atmosféricos como tornados, ciclones, etcétera, se verían más pronunciados y serían más salvajes, etcétera. Entonces, bueno, obviamente este juego tiene sus limitaciones, pero hemos podido ver como con un aumento bastante exagerado, de unos 10 grados o puede que un poquito más, de la temperatura media terrestre, sí que hemos visto que se produce una descongelación. O sea, el este, el... Ahí no me sale el nombre. Los asquetes polares no avanzan por el norte de Europa. O sea, estamos viendo en el norte de Europa, está habiendo una temperatura ahora mismo de unos 23 grados. En el centro del planeta, 40, o sea, en la zona del Ecuador, 45 grados. Entonces, claro, obviamente aumentan las temperaturas en todos lados, con estas condiciones extremas, aunque de la otra forma también pasaba. Y nada, aquí estaría todo, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo que lo han propuesto. Podéis dejar ahí vosotros igualmente vuestras propuestas en la cajita de comentarios, yo las realizaré. Y nada, os animo a que os suscribáis, a que dejéis vuestros comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!